Con una nutrida participación de deportistas y ciclistas aficionados, se cumplió este domingo la inauguración de la primera ciclovía intermunicipal Valle Invencible. A la cita llegaron miles de ciclistas que recorrieron los 40 kilómetros de la ciclorruta en la recta Calipalmira. Así opinaron los participantes. Es una buena razón para poder nosotros como deportistas y como ciudadanos de Cali volver a empezar a hacer deporte porque es algo necesario para el cuerpo y para nuestra salud. Pues me parece muy bueno que la gobernación esté incentivando el deporte y pues que ahora un espacio para que la gente lo pueda hacer con seguridad. Excelente, excelente. Un buen espacio, muy organizado, muy seguro. La ciclovía contará con el acompañamiento de monitores de actividad física de Indervalle. Yo me soñaba con esa ciclovía. Ahora me siento feliz. Feliz de ver la primer ciclovía intermunicipal de Colombia que está haciéndose de Cali a Palmira. La vamos a fortalecer muchísimo y durante estos próximos años será una de nuestras metas, que esa sea una de las mejores ciclovías del país. Y esto, tener esta oportunidad de tener la primera ciclovía intermunicipal con casi 40 kilómetros de distancia pues es una oportunidad efectiva de que el trabajo que venimos haciendo lo hacemos en equipo y con un gran resultado como la convocatoria de hoy. Tenemos más de 80 unidades de nuestra seccional realizando todo el acompañamiento, asesoría con el fin de garantizar tanto la seguridad como la movilidad de todos los asistentes a este evento y garantizar que se desarrolle en total tranquilidad. La familia fue la predominante en la inauguración de la ciclovía intermunicipal que terminó con total éxito.